¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidas otra vez más a mi canal. Ya sé, las tenía un poco abandonaditas. La verdad es que tuve que hacer un viaje familiar fuera del estado. Entonces no había tenido tiempo como que de grabar y también pues andaba un poco ocupada en el trabajo y todo eso. Pero ya me di mi tiempo para grabarles. Les debo compras navideñas. También les debo compras de mis vacaciones. Así que vamos a comenzar con este video. Hoy les tengo un video súper bueno. Bueno, a mí me emociona mucho porque últimamente yo me he vuelto muy fan de las pestañas estilo Mink. Y pues les quiero mostrar y recomendar unas que he estado utilizando todo este tiempo y creo que ya las han visto en uno que otro video mío. Las pestañas tipo Mink no son como que del gusto de todas. ¿Por qué? Porque son unas pestañas que son muy dramáticas. Son pesadas. Tienen muchos cabellitos. Entonces pues no creo que sea del gusto de todas. Si tú eres una chica que te gusta verte natural. Pues no creo que te gusten. Pero a mí en lo personal me encantan. La verdad es que para los maquillajes dramáticos una pestaña así como tipo Mink es como que primordial para mí. Mi gusto por estas pestañas surgió porque yo veo muchos youtubers americanos. También veo muchos videos en Instagram de maquillajes. Y todo mundo estaba usando las pestañas así tipo Mink. Que son muy voluminosas y te abren la mirada. Entonces yo estaba como que encantada. El otro día estaba viendo un video de una chica que se llama Estrella FS. Les voy a dejar su canal aquí abajito. Es muy buena. Me encantan sus videos. Y ella decía que había conseguido unas pestañas tipo Mink. Les voy a decir dónde pueden conseguir este tipo de pestañas. Este tipo de pestañas las pueden conseguir en tiendas chinas como Wish, AliExpress. Y también las pueden conseguir en Ebay. Entonces si tú eres una chica que sabe comprar o que compra constantemente en estas páginas. Te recomiendo que pruebes estas pestañas porque valen mucho la pena. Si tú te vas a estas páginas, ahí arriba en el buscador. Solo tienes que ponerle Mink A Lashes. Y te va a salir una lista inmensa de todos los modelos que tiene. Pero tú tienes que buscar estos modelos en particular. Porque son como que la mejor calidad. Obviamente te vas a encontrar con muchos estilos. Pero la verdad es que sí se ven de muy baja calidad. Y se ven de esas pestañas brillosas. Ese tipo de pestañas a mí no me gustan. Como que últimamente me he vuelto muy exigente en cuestión de pestañas tipo Mink. Porque busco las que son de mejor calidad. Y créanme que este tipo de pestañas en particular. Que vienen así en empaque de acrílico. Y tienen como que el fondo de brillitos. Este tipo de pestañas son buenísimas. Y la calidad es premium. Y bueno, les voy a ir mostrando cómo se ven estas pestañas en cuestión de empaque. La verdad es que del empaque vienen muy bien. De hecho, es un empaque de acrílico. Y se desliza abriéndola a un costado. El fondo es un como papelito de brillantitos. Las pestañas vienen pegadas a este plastiquito. De hecho, yo tengo una teoría. Y siento que como que las marcas más caras que venden este tipo de pestañas. Como que nada más las mandan a pedir. Y les ponen su logo y las cambian de paquete. Porque yo he visto muchas de muchas marcas que se parecen a estos estilos. Y he visto mucho la marca que usan youtubers americanos. Que se llaman Lily Lashes. Y también usan mucho las de Huda Beauty. Pero esas un par te salen en $500 pesos ya convertidos y con el envío. La verdad es que están súper caras. Y estas solamente nos cuestan como $5 u $8. Y pues bueno, hay varios modelos. Vienen unos más naturales. Vienen unos más dramáticos. Unas más largas. Y pues las van a estar viendo en el try-on que les voy a preparar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno hermosas, espero que les haya gustado este video. Si prueban este tipo de pestañas, díganme qué tal les fue con ellas. Yo les mando un súper huesote y nos vemos para la próxima. ¡Bye!